El octogonal de básquetbol vibra este semestre con otro duelo imperdible. Nos llena de emociones en el encuentro que enfrentó San Ignacio el Bosque y el Instituto Alonso de Arcilla por un cupo entre los mejores de la competencia clasificatoria. El equipo que ganaba este encuentro aseguraba adelantado su paso a las semifinales de la competencia. Ambos habían triunfado en sus duelos previos camino al Mundial. Comienza el juego en Providencia. Andrade que cede para Hugo Lara. Tiene dirección de doble. Vemos cómo lo consigue. El pase abierto de José Domingo Ruiz para Pablo Walter. Se acomodó. Lanzó. Llega el triple. Arcilla quería reaccionar. Teo Pérez en el control. De pica el pase para Vicente Guiñes. Descuenta el marista. Ruiz es generoso. La calidad desde los costados que termina. El inigualable precisión de Diego Lainez. Álvaro Sepúlveda da instrucciones. Pablo Álvarez hace lo propio en el IAE. Una vez más, los maristas insisten. Diego Rojas hace la diferencia. Desde largo, Martín Guzmán se hace el vivo con un largo disparo. Dominio local. Pablo Walter arrastra a todos. Arcilla que fortificaba sus esfuerzos. No contaban con la habilidad de Joaquín Andrade. Hugo Lara, Paz Andrade, San Ignacio imparable. Tenían una ventaja considerable. Maristas incapaces de detener el dominio del blanco. Arcilla, diezmado por la falta de algunos jugadores relevantes, trataba de hacerlo mejor. Pero el encuentro tenía pinta de Ignaciano. Para animarse desde lejos, Cárdenas hace esperanzas desde distancia. Lainez que retiene. Se saca un ferrocarril que iba encima de él. Llegan tres para el sexto. Alguna jugada debía resultar. Le permitieron a Vicente Aramburu hacer una bandeja en circunstancias adversas. Una más de Ruiz, que por lo alto aumentaba su puntuación en el cuarto final. Ruiz seguía apuntando para ser el máximo anotador. La historia del duelo estaba sentenciada. La lucha de la cual Brechani fue protagonista exclusivo. Le permite al gigante Lara hacerse cargo del doble. Todo terminaba en la cancha del gimnasio del San Ignacio El Bosque. El local se queda con la victoria. Al vencer al Instituto Alonso de Arcilla, el octogonal ya tiene semifinalista. SIEV confirmado entre los mejores cuatro del torneo. Lo estamos pasando bien, entrenando, jugando. Y desde hace tiempo que teníamos esto en mente, así que ahora tenemos como el objetivo más claro. Y eso también nos ha hecho estar metidos en esto. Dura poco. En la clasificación son dos semanas. Y estamos concentrados en ese periodo. Así que ojalá nos vaya bien. Se refleja el trabajo que hemos hecho durante el semestre. De verdad estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y siempre mirando a lo más alto posible. Danzan por el triunfo. Se quedan con su segunda victoria. En el octogonal clasificatorio para el Mundial de Grecia, San Ignacio es uno de los fuertes candidatos para acceder a representar a Chile en este campeonato tal como lo hizo en Chipre 2013.